Muy buenas tardes a todos. Día 3 de abril a 6 de la tarde España. Bienvenidos a este taller que había diseñado para poder comentar cosas sobre Scrum y UX. Yo lo que propongo es seguir un formato de Linkoffee porque es una manera dinámica de tratar temas y además tiene la ventaja que se adaptar realmente a las dudas que tenéis. Yo lo que he hecho es dar de alta unas cuantas cosas en esta agenda. Dejadme que lo añada al Outline. Si habéis usado alguna vez Mural, pues veréis aquí arriba que hay este botón Outline. Está esta única pantalla que es Agenda. Lo que también voy a hacer es convocaros para que me sigáis. De momento hay tres personas. Tenéis que acceder, si queréis participar en la votación, al chat de Zoom donde veréis el enlace que os va a llevar a este mural. Si alguien no lo tiene, por favor que lo diga. Vale, de momento veo, sois tres, pero hay más gente, ¿no? Entonces Martí os pone de nuevo el enlace a Mural. Tenéis que entrar en el chat de Zoom y accederéis a este mural. Vale, aquí ya veo que habéis entrado en muchos más. Muy bien, pues os explico cómo funciona el link coffee. Es muy sencillo. Vale, vamos a estar estrictamente una hora. Luego, pues la idea es hablar en bloques de cinco minutos prorrogables sobre un tema. Entonces lo que hacemos inicialmente es, aquí tenéis en la página cero, pues hay una serie de temas. Vale, integración de las actividades UX en el sprint, el rol del diseñador UX en Scrum, dónde se realiza la investigación en el research en Scrum, cómo se gestiona la técnica, cómo se incluyen los principios de user experience en la definición de hecho, cómo se mide el impacto del user experience en los productos de Scrum, cómo se integra el trabajo de UX en el backlog, cómo colaboran los diseñadores y los desarrolladores durante el sprint. Es posible colaborar con diseñadores externos, se puede recoger el feedback del usuario sobre las historias de usuario sin desviar el sprint. Esto está mal escrito. Y luego, cuál es la diferencia entre el refinamiento estratégico y el táctico. Entonces, para votar, vale, voy a dejar ahora un par de minutos. También podéis aquí libremente añadir cosas nuevas. Pues yo lo que os recomiendo es que, oye, si os interesa este tema, por ejemplo, cuando hacéis un poco de zoom, veréis que os aparece la reacción, pues ponéis un simbolito. Vale, con lo cual, dejo un par de minutos para que vayáis leyendo las tarjetas, votéis aquellas que os parezcan más interesantes y luego añadáis, si queréis, otras que no estén cubiertas. Yo, para preparar el taller, pues, he sugerido unas cuantas, ¿no?, que son habituales y lo que haremos es trabajar por orden, como un buen link coffee. Con lo cual, bueno, vamos a dejar que pase el tiempo. Vamos a ver qué tal funciona este formato. Después de la pandemia estuvimos haciendo unos cuantos, pero ahí se hubo una saturación, ¿no? Y ahora hacía mucho tiempo que no hacíamos webinars y apetecía, ¿no? Al menos a mí me apetecía volver a interactuar con lo más parecido que hay en persona, que es a través de una videollamada y de un link coffee, que es muy interesante. Entonces, vamos a ver qué tal. Vale, quedan 50 segundos. Sentiros libres, como decía, de ir añadiendo cosas. Voy a esperar a ordenar para no marearos una vez que haya pasado el tiempo y nos pondremos a trabajar en ciclos de 5 minutos, ¿vale? Marcados por el reloj que veis aquí arriba. Dedicaremos 5 minutos al tema más votado. Si se ha quedado resuelto antes, fantástico. Si se agota el tiempo, pues, si votáis, se puede dar más tiempo. No uséis mucho zoom. Bueno, podemos, en vez de hacer otro mecanismo más sencillo, que es ponerlo en el chat, ¿no? Nosotros resulta. Pues muy bien, vamos a ver qué tal está por aquí. A ver, esta de aquí... ¿Me podéis ayudar también a ordenar? Se puede mover, ¿no? A ver, las que están más arriba son las que tienen más votos. Estos están a tanto. A ver... De 2, de 3, de 3... Bueno... A ver, estas de 4 por aquí arriba... 4 por aquí arriba... 3 por aquí abajo... Estaría genial que te permitiera ordenar, ¿no? Sería fantástico. Vale, pues a ver... Parece que estas están como más prioritarias... Vale, pues nada, vamos con ello, ¿no? Venga, pues esta de aquí... Vale, vamos a poner los 5 minutos... Vale, entonces, vamos a ello. A ver, se puede recoger feedback del usuario sobre las historias de usuario sin desviar el sprint. Vale, voy a hacer una explicación rápida y luego a partir de ahí, si queréis, ampliamos. Vale, me he puesto aquí una chuletilla, que es el framework de Scrum. Entonces, bueno, las historias de usuario... Vamos a ir... Vale, bueno, las historias de usuario las metemos... Vale, hacemos un refinamiento... Podemos comentar que hay 2 tipos de refinamiento... El estratégico... Lápiz va un poquito lento... Y el táctico, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se hace antes de comenzar el sprint... No se suele hacer, ¿no? Entonces, a ver, a mí me gusta decir que en ambos casos... Se aplica un poco la regla de Pareto del 80-20, ¿no? Es decir, oye, vamos a hacer el mínimo análisis... Antes de ponernos a trabajar en el sprint... Quizás tenemos una definición de ready... O un criterio de aceptación... Como una pequeña herramienta para ver que hemos entendido bastante... Ahora, nosotros a partir de aquí podemos hacer una estimación, ¿no? Oye, utilizar métricas de flujo, ¿no? Pero... ¿Cuántas horas? ¿Cuántos puntos? Ocupa esto, claro, es difícil, ¿no? Poder estimar todo esto con precisión Si no tenemos un grado de entendimiento muy elevado Entonces, para esto está el criterio de aceptación, por ejemplo, ¿no? Para tener un escenario base Que nos permita estimar y ver que no se va a desviar demasiado Con lo cual nos ponemos a trabajar y hacer el 80% restante del Pareto, ¿no? A definir los requisitos, desarrollar... Pues, claro... Aquí... Si nosotros queremos sacar, ¿no? La historia del sprint... Aceptada y don... ¿Vale? Para eso tenemos aquí la definición de don, ¿no? Vale, en todo esto narices hoy Vale, para esto tenemos la definición de don Es muy difícil hacer esto Sacarla aceptada de alguna manera Si no tenemos constancia de qué ha pasado O de que al usuario esto le va a interesar Entonces, al final Una manera... Podemos tener varias maneras Tener un criterio de aceptación propio Y pasarlo durante el sprint Y esto que nos sirva para la definición de don Pero luego, pues, tendremos que Muchas veces, si tenemos al usuario cerca Interactuar Para que nos valide todo esto Y... Esto se conjuga con la historia De que el objetivo del sprint No es tanto entregar todas las historias Sino entregar la meta, ¿no? Del sprint Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros esto Por ejemplo, lo hemos estimado en 3 puntos O en 10 horas O lo que sea, ¿no? Y si interactuamos con el usuario Si resulta que nos pide más cosas Pues tendremos que decidir Aquí qué hacemos, ¿no? Es decir, ¿nos va a desviar esto mucho El tamaño de la historia Y nos va a poner en peligro la meta Del sprint Que es lo realmente importante? Pues quizás no lo aceptamos Se me va a ir a esto A... Me lo invento 5 puntos O incluso vamos a Poner una desviación grande 8 puntos Y me... Puedo admitirlo Porque no me pone en peligro ¿Por qué no? Es decir Al final lo que hemos de ver es Si el conjunto de cosas Que son realmente importantes Para la meta del sprint Aún son viables Y si la desviación Que vamos a aceptar Es... Bueno, se puede hacer, ¿no? O sea, iba por ahí un poco O sea, tenemos que estar preparados Para... Bueno, dependiendo del grado de entendimiento Que hayamos tenido previamente Pues poder... Aceptar cambios, ¿no? Respecto a las historias Lo que tenemos que ver es No meter quizás Un backlog de sprint Muy ambicioso Excesivamente ambicioso Que nos evite Admitir posibles cambios Pero tampoco queremos Que haya un descontrol Entonces todo esto Es parte de lo que Quería comentar ¿Vale? Que todavía quedan unos segundos No sé si... Déjame que recargue esto Porque se ha quedado como frito Mural A ver, no sé quién Quien votó sobre esto Y no sé si esa explicación Os parece Adecuada Si enlaza con vuestra duda ¿Vale? Los... Espero que Pues comentéis también Claro ¿Qué os parece Esto que os expliqué Y metí varias cosas ¿Vale? Pero no sé si esto Os parece suficiente Sí, yo creo que suele... Suele haber, ¿no? La diferencia Entre sprint Que constantemente Están desviándose El foco Por urgencia Continuamente, ¿no? Que sería como Un extremo totalmente Y el otro que Que sería Que es como el que El sprint back Creo que es algo Totalmente congelado Que no da pie a cambio Ni modificaciones O algo así Que también Una mala comprensión ¿No? Y cómo encontrar Ese punto intermedio Vale A ver En este sentido Yo lo que os diría Volviendo aquí Es que para mí Una clave Sobre esto Es el refinamiento Es decir Refinamiento estratégico Entender Qué vamos a hacer Y qué nos da tiempo a hacer ¿Vale? Y luego El refinamiento táctico ¿No? Que es Pues Entender Técnicamente Funcionalmente Los detalles ¿Vale? A mí me gusta Llamarle Mínimamente viable Refinamiento Mínimamente viable Para Pues que esto No sea papel mojado Lo mínimo Pero Deberíamos tener Una visión del alcance Luego a ver Cómo vamos a mantener El stream Más o menos blindado Respecto a cambios espurios Pues bueno Tendremos que ver Por qué se producen Y si podemos De alguna manera Anticipar estos Cambios Estas ¿No? Pero a veces ¿No? A mí mi experiencia Me dice que cuando Hay demasiados Cambios O el stream Es muy largo O no hacemos Un buen refinamiento No lo sé O no tenemos Una definición De ready Mínimamente Madura Que nos ayude A Medir ¿No? Bueno Asegurarnos Que tenemos Más o menos Controlado Lo que estamos Metiendo En el stream ¿Qué hacemos Con esto? ¿Os parece bien? ¿Queréis ver más? Si queréis ver más Ponerlo en el chat Sí Si no Lo pasamos ¿Vale? Si no Me avisa Martí Si ve por ahí En el chat Algo sí Vale Aquí había una Pero bueno Esta tenía 5 votos ¿Cómo se gestiona La deuda técnica Del usuario? Bueno aquí Lo he escrito un poquito rápido Espero que esto no desvirtúe ¿Vale? Lo que se llama Deuda de usuario Es decir Lo que sería equivalente A la deuda técnica Es decir Cosas que no están Suficientemente documentadas Que no están Suficientemente Testeadas Etcétera ¿No? Y ¿Qué se puede pensar Como deuda de usuario? Pues Cosas que se han lanzado Un poco a sabiendas De que no están Suficientemente bien En cuanto a los flujos En cuanto a los copies De texto Espera Voy a activar esto En cuanto a cumplimiento De cualquier aspecto De usabilidad O accesibilidad O lo que sea Y se lanza ¿No? Se lanza pues Porque conviene Pues tener Datos De uso real Y no quieres Esperar a tunearlo Del todo O lo que fuera ¿No? Y eso a veces Pues se acumula Igual que la deuda técnica Y aquí Bueno Lo que hay que hacer O lo que yo recomiendo Hacer en su momento Es que Esto sea transparente ¿No? Es decir Oye Podemos volver a liquidar eso Bajo qué concepto Ver si también Esto está afectando A las métricas De la pantalla O las métricas Del flujo Y al final Pues dejarlo anotado ¿No? Y tener alguna especie De criterio Para ver cuando esto Está afectando Y se está acumulando Y cuando no Normalmente Pues el diseñador Debería tener Y el product manager ¿No? O producto en el que va Mirando las métricas Deberían tener esto anotado Y ver en qué momento Pues igual que los developers Defienden ¿No? Pues que vale la pena Inviar deuda técnica Pues sacamos lo propio Con la deuda de diseño Por comentarios de usuario Por métricas Por lo que sea ¿No? Esto cuadra con lo que Con la duda que teníais Habíais oído hablar De este término De deuda de usuario O deuda de diseño ¿No? Yo, Alex Es mi primera vez Esto es Para mí es equiparable A la deuda técnica ¿Vale? ¿Cómo se gestiona La deuda técnica? Pues es algo parecido ¿No? De alguna manera Se tiene que cuantificar O entender Y repagarla En el caso De devolverla ¿No? En el caso De que sea Que esté penalizando Entonces esto Al final La manera De equipo Es que se ponga De acuerdo De qué quiere decir Deuda técnica Deuda de diseño Perdón Y bajo qué Criterio Un acuerdo de equipo Pues se tiene Que devolver ¿No? Esto genera Continuamos con esto Si no Tenía bastantes votos ¿Vale? Si no ponéis Nada que sí Pues venga Vale Gracias por el feedback Adelante Pues venga Vamos a seguir Con esto Tengo bastante material A la derecha Por si hace falta ¿No? Aquí otro Que Tiene bastantes votos La integración De las actividades UX En el Spring ¿Vale? A ver Aquí os puedo decir La versión larga Y la versión corta La versión larga La podéis ver En este webinar Que grabamos En 2020 ¿Vale? Tenéis aquí El enlace ¿No? Para poder ver El webinar Que es bastante Bueno No sé Que dura 50 y pico minutos ¿Vale? Esta es la versión La versión La versión Corta ¿Vale? A medias Es Bueno Voy a borrar esto De aquí Bueno Pues la Versión corta Os la puedo Comentar Por encima Es decir Aquí hay una serie De actividades Una de las primeras Cosas que Tenemos que entender Es que hay Como Estos Dos actividades Del refinamiento Estratégico Y el refinamiento Táctico ¿No? Decidir qué hacer Y cuándo hacerlo Entonces El refinamiento Estratégico ¿Vale? Hay una parte Si esto fuera La meta del sprint Y fuera a durar La meta del producto Perdón Y fuera a durar No lo sé Cuatro sprints ¿Vale? Pues habrán dos tipos De refinamiento El refinamiento Que se va a hacer Justo antes ¿No? Refinamiento Táctico Que se hace Justo antes del sprint Para dejar Preparado Lo que se va a hacer Y luego Pues se suele hacer Un refinamiento Estratégico ¿Vale? Coincide pues Con esto que le llamamos Research Y cuando digo esto Puede ser Más sprints Antes O user experience Y donde se determina Pues qué se va a hacer Donde se transforman Las historias De usuario En Tarea En Las épicas En Las épicas Se transforman En cosas más pequeñas Como historias Donde se transforman Los problemas Que tiene el usuario Y se buscan Las soluciones O las funcionalidades Que pueden solucionar esto Y aquí es donde Interviene típicamente El diseñador Diseñador UX Entonces esto puede ser Bastante desacoplado Del trabajo Del día a día Del equipo ¿Vale? Normalmente este tipo De trabajo Lo suelen acometer Más Pues el Product Owner El diseñador UX El Lead Developer Si usamos esto Del trío De producto Y todo esto Está adelantado Un Dos sprints Tres Cuatro Incluso puede que sea Parte de De algún tipo De release Proyecto O lo que fuera Entonces Pues este tipo De ¿Dónde trabaja? Sobre todo Lo que nos puede dar Duda es ¿Dónde trabaja El diseñador? Pues bueno El diseñador Trabajará Si está dentro Del equipo Trabajará Bueno Aquí se cuela Algo ¿Vale? O sea que al final El trabajo del diseñador Aunque aquí no aparezca Que es otra de las cosas Que nosotros Voy a poner de color rosa Porque aquí estamos Incluso ¿Vale? Pues idealmente En Scrum El diseñador ¿Vale? Diseñador Forma parte del equipo debería formarlo, ¿vale? Otra opción que podemos discutir es qué pasa si el diseñador pues no tenemos diseñadores en la organización suficientes y tenemos alguna especie de pool externo, ¿no? Vale, eso es otra cosa. Vale, pero bueno, trabajar dentro del sprint es parte del trabajo y debería tener el mismo tablero del sprint y aunque está haciendo cosas que a lo mejor vayan a rendir valor en otros sprints, pero debería verse, ¿no? Que se está trabajando de webis Luego otra serie de cosas por ejemplo, pues dentro del refinamiento táctico dentro del refinamiento táctico aquí que vamos a tener pues vamos a tener los mockups vamos a tener las pruebas de aceptación, si es que lo hacemos así en alto nivel vamos a evaluar las métricas bueno, esto nos a ver, al final lo que acostumbramos a decir es que mucho del trabajo del diseñador se encapsula dentro de lo que es el refinamiento porque estamos preparando trabajo para otros sprints pero también habrá pues otro trabajo que haga el diseñador que no sea parte del refinamiento que sea por ejemplo pues revisar las métricas o revisar la usabilidad validar cosas que se han hecho en sprints anteriores y esto pues será un trabajo muchas veces que ahora conjuntamente con el Product Owner entonces básicamente lo que podemos decir es que es un trabajo que pasa dentro del sprint y pues que parte de estas interacciones con el resto del equipo se darán en el daily por ejemplo para revisar métricas o bien para buscar ayuda o para planificar reuniones lo que fuera parte del trabajo que tenga que ver pues con la usabilidad de revisión de métricas o destacar aspectos a los stakeholders sobre el diseño necesidades del usuario funcionamiento efectividad del producto hasta ahora pues se harán en el review y luego pues aquellos aspectos que tengan que ver pues con la mejora de la efectividad se harán en el retrospectiva ¿vale? para acabar con esto no sé si me dais feedback para Scrum el trabajo de diseño es un trabajo más entonces si nosotros tenemos que colaborar con personas externas pues deberíamos planificar su trabajo dentro del sprint ya sea un diseñador luego si nosotros tenemos pues un tipo de trabajo ¿no? donde tenemos un diseño pues que se concibe previo a los sprints pues esto no es muy no es muy compatible ¿no? con el con la filosofía de Scrum porque es un trabajo que no está dentro de los sprints ¿vale? hay veces que sí que es verdad que hay parte de este trabajo de investigación que es exploratorio y todavía no sabemos si va a dar para justificar los sprints entonces es verdad que hay veces que hay trabajo que está ajeno a los sprints porque es muy disruptivo y todavía no sabemos si esto nos va a justificar entrevistas exploración de usuarios etcétera ¿no? entonces bueno básicamente para resumir tendríamos que ver pues si es un trabajo no muy muy disruptivo y que tiene que ver con la meta de producto pues lo vamos a hacer unos cuantos sprints antes y como típicamente como parte del sprint o como parte del refinamiento que es lo que estaba comentando y habrá otro trabajo pues que sea disruptivo que pueda que no concluya el desarrollo y que se haga parte del proyecto ¿vale? aquí sí que quería comentaros más bien más que comentaros pediros un poco de feedback de qué dudas más concretas tenéis del trabajo de los diseñadores dentro del sprint o dentro de Scrum si tenéis dudas sobre esto yo tengo muchas porque a nivel práctico lo que estoy acostumbrada a ver en los proyectos en los que he trabajado es incluso que UX tiene su propio BOA separado desde desarrollo y como que trabajan a otro ritmo y lo que tú dices ellos tienen un sprint de UX que es en paralelo al sprint de desarrollo entonces un sprint antes ellos hacen este research y luego digamos que se va encajando el engranaje un poco a ver aquí temas que me he olvidado de poner que es o si no dejadme que vale un segundito vale porque hay otro tema vale que ha salido ahora que es el pues el dual track y y el y los sprints que es una cosa que está en el vídeo os he añadido un vídeo sobre ahora os lo enseño vale pero bueno os quería enseñar esto de aquí a ver un poquito da igual que tengas un i7 nuevo que se come el zoom todo lo que pilles por ahí vale entonces a ver Ángela comentaba ¿no? que bueno existen varias maneras de tratar el trabajo de representarlo en el en el backlog vale en algunas organizaciones lo que se hace es separar un trabajo un trabajo de diseño y un trabajo de desarrollo vale este no es el enfoque que recomendaríamos desde el punto de vista de Scrum vale lo explicamos en el curso PSU vale genera desalineamiento entre los equipos genera retrabajos tiene una serie de defectos aún así trabajar así ya es una idea ¿no? de que estamos filtrando vale parte del trabajo que no va a ser features que no se van a necesitar no este trabajo de dual track de trabajar en paralelo el descubrimiento y el y el y la entrega ¿no? pues ya está bien pero una combinación de estos estilos vale aunque tú tengas a un diseñador que eventualmente sea de fuera del equipo pero tú quieres tener controlado el trabajo por parte de la misma persona el Product Owner exactamente igual entonces una suma de estos dos ¿no? donde haya trabajos en el backlog de producto puramente de UX y haya otro trabajo que esto es lo que le llamo el UI ¿no? que es un trabajo más táctico y más cercano al desarrollo y es un trabajo puramente de UX pues es mejor ¿no? tener un único backlog no sé si va por ahí Ángela son opciones no tengo claro si es lo mismo o no ellos lo que yo lo que me refería era que había un un backlog para el equipo de desarrollo no sé si ese es el de delivery o el de delivery se refiere al delivery de UX en el de en la foto no, no se refiere este es el backlog del equipo de desarrollo ah, vale entonces sí sí, porque es eso o el backlog de UX sí van separados y de hecho serían muchos conflictos porque claro el QX que ese es otro tema sí que se entraba dentro del backlog de desarrollo pero el UX no entonces claro claro a ver esto pasa en algunas organizaciones donde se tiene un pool de diseñadores que dan servicio a varios equipos y es una manera de tener controlado su trabajo luego ya aquí ya no entro a nivel de cómo se implementa en las giras o las herramientas de turno que te puedes tener trabajo que esté en varios tableros y visualizarlo igualmente ¿verdad? no tienes por qué se puede tener un control de qué están haciendo los diseñadores sin que este trabajo esté en un tablero en una backlog separado entonces hay maneras de hacerlo pero para mí es un estado intermedio de madurez entre el trabajo de diseño separado externalizado otra empresa previo al desarrollo y lo que sería pues un trabajo más ideal de diseñador incrustado dentro del dentro del equipo que sería este modelo más de las esta suma de la columna del centro y la columna de la derecha no me ha quedado muy clara la diferencia entre las columnas perdona la de las dos las dos últimas que no me ha quedado muy clara la diferencia entre las dos últimas columnas vale a ver si quizás no lo explica muy bien a ver estos son dos modelos donde tenemos un ítem un paquete de trabajo del del backlog que es puramente de UX y puramente de desarrollo lo voy a pintar otro así aquí tenemos una cosa que es puramente desarrollo programación y que no tiene nada de una cosa de backend o algo que no tiene nada de de diseño y esto es un trabajo que es puramente de UX y con esto me estoy refiriendo a que puede ser entrevistas puede ser hacer mockups puede hacer hacer cosas que no van a redundar inmediatamente en una función ¿vale? y este trabajo pues se tiene que hacer sobre todo como parte del refinamiento y luego pues tiene ese otro tipo de trabajo ¿vale? pero que al final son como dos modelos que son que convergen en uno luego tienes un trabajo que es este de aquí donde tengo una parte de UI típicamente ¿no? de un diseño de un trabajo de diseño más cercano a la interfaz y una parte de UX perdón se me ha ido la cabeza una parte de desarrollo ¿vale? entonces vale vale o sea que sería obtener diferentes tareas aunque sea de diferentes marcos temporales en el mismo backlog o unificarlo para que vaya todo la idea es para pintarlo vale la idea es tener pues o algo que es totalmente UX o algo que es totalmente DEV o algo que es UI más DEV ¿no? pero tener un único backlog muchas gracias vale genial vale de hecho un montón de cosas si veis los vídeos estos pues tenéis un montón pero una cosa que también quería comentar ¿vale? es esta diagrama ¿no? que es el modelo de Jesse James Garrett pues lo que te dice son actividades que hacen los diseñadores y para mí no hay una parte que tiene que ver más con el UI y es más táctica y luego hay una parte que es investigar los problemas del usuario y definir cuáles son las soluciones o las features que es un trabajo bastante previo de lo que yo le llamo UX y son normalmente habilidades diferentes que se que normalmente por lo que he visto hablando con diseñadores y viendo equipos no suelen converger ¿vale? es un poco como el full stack ¿no? hay veces pues que hay diseñadores que hacen las dos cosas pero en equipos más grandes a veces son roles separados a ver vamos a seguir diseñador del bueno el rol del diseñador de UX en Scrum y que esto enlaza si para intentar optimizar todo esto bueno esto se ha colado no sé si tiene un único like pero bueno quería tratarlo a la vez entonces a ver bueno el rol del diseñador por UX sobre todo ¿no? lo que puede tener que ver esto ya lo hemos comentado dejadme que actualice el marcador esto más o menos ya lo hemos comentado ¿no? que es lo que comentaba Ángela ¿no? el equipo separado de desarrollo que trabaja en una especie de waterfall o ¿no? y luego pues a ver esto de aquí ¿no? el rol del diseñador pues vuelvo un poco a este diagrama de aquí que para mí es bastante ilustrador es decir al final hay una serie de actividades que hacen los diseñadores empezando por arriba la parte más del figma de diseñar la interfaz muy cercana a lo que hacen la gente de UI luego puedes tener un trabajo más estructural que lo puedes hacer esto es a lo mejor más a nivel de historia este es un trabajo que puede ser más de mockups más estructural ¿vale? bueno y esto de aquí es más de entender pues cómo tienen que ser las funcionalidades o qué funcionalidades se necesita ¿no? como respuesta a los problemas y esto de aquí pues es algo más de investigación donde tú no tocas la interfaz entonces respecto a la pregunta esta ¿no? de cómo colaboran pues como os comentaba antes el flujo de trabajo que tiene que ver más con determinar qué se ha de hacer y con la investigación el research para dar de alta o crear las historias pues es algo que va más mano a mano entre los product owners y los UX y va bastante adelantado lo que es el equipo no dentro de lo que cabe es bueno que el equipo esté alerta de lo que es la estrategia de lo que es el trabajo que va a venir ¿no? todo esto es bueno que el equipo esté enterado y que se le vaya comentando ahora el trabajo más del día a día de mirar métricas de hacer entrevistas etcétera pues se suele trabajar más entre el UX y el product owner y en el resto de actividades pues cuando ya tenemos decidida una historia de usuario estamos refinándola etcétera pues aquí ¿no? es es más de interacción entre los 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 diseñadores y los desarrolladores y cuando digo aquí desarrolladores entiéndese de manera amplia es decir aquí no estamos hablando de programadores sino estamos hablando de cualquier rol que pueda ser necesario para el desarrollo incluyendo pues analistas o incluyendo UAS o incluyendo lo que sea ¿vale? no sé si esto en la duda que teníais de cómo interactúan y va esto a ver que lo bloquee vale y luego pues cómo colaboran y esto dejadme que me lleva un poco aquí de vuelta pues otra de las cosas que os puede salir de como duda pues cómo participa un diseñador en un planning o cómo participa un diseñador en una review en principio debería participar como cualquier otro miembro ¿vale? existen algunas especificidades ¿no? a lo mejor en un daily un diseñador que está haciendo entrevistas y se va a tirar toda la semana haciendo eso pues a lo mejor no tiene gran cosa que explicar o a lo mejor hay tipos de trabajo en un sprint planning de diseño que son más difíciles de estimar pero está bien que todo esto se comente por mucha diferencia que haya en flujo de trabajo si los miembros del equipo son sensibles a este tipo de cosas ¿no? si tienes algún tipo de desarrollador pues que todos los problemas del usuario las métricas cosas de este estilo no le interesan pues no sé pero yo lo que he visto es que cuando los diseñadores han participado en eventos de este estilo ¿vale? pues a veces hay unos recelos ¿no? tanto por parte del diseñador sobre todo si es muy de WX y algunos perfiles de desarrollo pero te ha costado pero en otros casos ha ido bastante bien depende como siempre de las personas ¿no? y de las interacciones ¿qué tal hasta ahora? bueno nos hemos saltado lo del timer pero bueno esto que aparecía aquí ¿no? sobre el el rol del diseñador y cómo deberían colaborar ¿vale? ¿qué cosas más? podéis hablar también ¿qué cosas más queréis que han quedado en el tintero sobre esto? o si ha quedado todo visto pues podéis decir ok yo lo que suelo ver mucho también ya que nadie se anima que me da la sensación de que se trabaja como en dos bloques uno en el que UX está más en contacto con negocio y luego en otro momento temporal muy diferente en el que es cuando empieza desarrollo digamos a trabajar y entonces cuando como UX llega un momento que está por un lado con lo nuevo con negocio y por otro con lo actual de desarrollo y como que no hay una comunicación global sana en ese sentido eso pasa bastante hace un tiempo estoy trabajando pues con una línea aérea y tenían precisamente dividido el discovery y el delivery en dos departamentos o dos grupos el grupo digital que era el que hacía todo ese trabajo de innovación y de hablar con negocio que venía a ser pues algo parecido a esto que comentamos aquí y el grupo de los equipos de desarrollo y para más INRI o por decirlo así el equipo había el producto era el que saltaba entre los dos mundos pero sin mucha autoridad o sea saltaba entre los dos mundos porque le interesaba venir le interesaba saber que iba a venir pero no porque al final gobernara de una manera totalmente equiparable los dos flujos de trabajo el discovery y el delivery o la estrategia era para negocio el discovery era el punto de contacto entre el departamento digital y los grupos de desarrollo pasa esto pasa con lo cual estas recomendaciones pues tienen un cierto sentido pero en toda la organización pues funcionan de una manera o de otra más dudas por ahí que haya al incluir tanto la parte de UX como la de desarrollo en una misma en un mismo item entiendo que buscando un corte vertical como se puede gestionar que las tareas no sean excesivamente grandes o se vuelvan un item de un tamaño muy grande eso puede ser la ISI sin que deje de perdón sin que deje de aportar valor a ver volviendo a esto de aquí ¿vale? pues querría diferenciar el trabajo de UX que va bastante desacoplado del desarrollo y que tiene sus estimaciones o lo que fuera ¿vale? esto que comentábamos aquí ¿no? estas ¿dónde está esto? ¿vale? estos items ¿no? que son de puramente color verde del trabajo más colaborativo de UI ¿no? ¿vale? donde se trata de aterrizar pues las interfaces entonces a ver para ir por partes la primera yo me dedico a hacer unos mockups o sea a lo que quería ir perdonad aquí a lo que quería ir es que para mí es importante que los equipos y los roles tanto de diseño como de desarrollo se pongan de acuerdo ¿no? en cuál es la definición de red por ejemplo hasta qué punto queremos tener unos mockups o un trabajo previo para que luego pues estas historias de usuario estén bastante claras y el trabajo de UI que se tenga que hacer o el trabajo de diseño más cercano al desarrollo sea asequible no se desvíe mucho o sea yo si te entiendo Julián para mí una de las claves es dejar claro cuál es la barrera entre lo que es el refinamiento estratégico y el trabajo de de un tipo de diseño y luego pues cuál es qué es lo que quieres meter en el sprint tras haber hecho el refinamiento más táctico si dejas más o menos claro cuál es la casuística y los tanto desarrolladores como diseñadores se comunica muy frecuentemente este riesgo de que exploten las cosas debería mitigarse no sé si va por ahí Julián si por un lado bueno más que que exploten no sé que te refiero mucho que exploten como que fuese no que crezca mucho no me refiero no ah ok si que que hay un no pues está ese balance entre que el ítem debe aportar valor por sí mismo pero sin que pero entendiendo entiendo a tenerlo más pequeño posible para que pueda finalizarse lo antes posible entregar ese valor lo antes posible y tener un time to market bajo es decir valor lo antes posible claro aquí a ver aquí hay una cosa que decimos en el curso PSU que es algo que puede ser un poco contraintuitivo respecto al Scrum más canónico por decirlo así y es que todos los sistemas tienen que entregar valor entonces claro nosotros nos planteamos qué es valor es decir entregar alguna funcionalidad del usuario por supuesto eso es valor pero el aprendizaje también es valor el hecho de podemos pensar oye hacer unos mockups para ilustrar todo lo que tiene que ser una épica si hago eso yo puedo desacoplar eso del desarrollo de las historias pues a lo mejor si conviene que el diseñador tiene tiempo en este sprint pues a lo mejor puede hacer eso y entregarlo y no estás entregando valor entre comillas es decir hay que ser un poco más flexibles pues si no te lleva a veces a como encerronas de esto cómo lo hago pues a ver al final lo que queremos dentro de los sprints es que el feedback sobre si entregar valor lógicamente funciona luego también queremos entregar cosas que nos den feedback de si vamos por el buen camino validar unas mockups por ejemplo pues a lo mejor eso es una tarea de X días de trabajo pero no acaba entregando software y eso está bien si vale la pena hacerlo antes de empezar el desarrollo entonces no sé si iba por ahí pero yo apelo un poco a la flexibilidad intentar empezar y acabar el trabajo en el mismo sprint totalmente de acuerdo pero cuando tengamos cosas que no encajan o tareas que valga la pena hacer y que no entreguen software ¿por qué no lo vamos a hacer? muchas gracias a vosotros para eso estamos ahí para intentar colaborar vale genial pues a ver siguiendo por orden y queda poquito tiempo ¿vale? a lo mejor contesto más tarde estas preguntas y las meto en el mismo vídeo ¿vale? porque estamos grabando la sesión ¿vale? yo sé que me tengo que ir o clock a la siguiente ¿cómo se incluyen los principios de UX en la definición de hecho? a ver creo que por aquí había puesto alguna cosa ¿vale? bueno aquí tengo un artículo ¿vale? que en un webinar perdón este era aquí me he hecho un lío ¿vale? quería meter quería decir que hay un artículo que yo tengo en el blog esto creo que no es ¿vale? donde hablo de esto ¿no? de qué es la definición de todo y qué es el criterio de aceptación entonces lo que sería el trabajo las condiciones de UX que forman parte de aquí pues serían pues no sé las condiciones de usabilidad que nosotros hemos marcado el uso de los sistemas de diseño perdonad por esto el lápiz está un poco tarumba tener un portátil táctil me mola mucho pero a veces se les va a la hora ¿vale? todo lo que tenga que ver con la usabilidad con los sistemas de diseño que tengamos que utilizar con haber hecho pues el seguimiento de las métricas para que esto también nos lleva a alguna duda trascendental ¿no? ¿vale? si nosotros por ejemplo a veces digo de broma que cuando entramos en el mundo del UX el el scrum así newtoniano más canónico más sencillo pues empieza un poco a hacer a tambalearse ¿no? imaginaros por ejemplo cómo podemos tener un don que necesite métricas de producción no imaginaros ¿no? o sea yo hace unos cuantos años vi un tuit de una persona de Microsoft que decía mi definición de don es cuando el ítem está en producción y ha superado las hipótesis y claro dices guau ¿no? o sea normalmente nosotros tenemos esa concepción de que el don ¿cómo lo vamos a conseguir con datos de producción? desplegando durante el sprint dejándolo una semana de un test a ver con cuál nos quedamos todo esto no se suele contemplar normalmente ¿no? entendemos que deberíamos poder en el caso más típico de scrum es que deberíamos poder tener don sin salir a producción entonces si tenemos que salir a producción ¿cuántos días necesitamos para captar suficientes datos? ¿nos cabe dentro del sprint? ¿no nos cabe? eso genera algo que se sale un poco del scrum más canónico ¿no? pero bueno no sé si va por aquí la duda que teníais ¿no? respecto a vale de hecho aquí no se me ha refrescado la otra pantalla o no lo he metido a ver esto de aquí ¿qué tal? vale queda tiempo para una más a ver este más o menos yo creo que podemos decir que lo hemos medio visto ¿no? entonces bueno vamos a hacer esta última ¿cómo se mide el impacto de UX en los productos de scrum? a ver esto los que me conocéis o me seguís me habréis visto hablar muchas veces sobre esto sobre el modelo lógico de proyecto entonces para mí es bastante interesante porque nos ayuda a conceptualizar muchas cosas ¿no? si nosotros tenemos un proyecto o tratamos a los equipos como feature factories hay que entregar funcionalidades ¿vale? si esto básicamente nos dice oye ¿dónde ponemos perdón ¿dónde ponemos nuestras métricas y nuestros objetivos? a nivel económico a nivel de tareas como sería la velocity como sería el porcentaje de avance ¿no? respecto al backlog ¿no? todo esto sería estos objetivos y estas métricas ¿vale? podemos decir oye queremos entregar estas features ¿no? ¿vale? pero puede que nosotros ¿no? tengamos este concepto del feature factory es decir resulta que nosotros tratamos a los equipos como unidades de entrega pero no de descubrimiento ni de solución de problemas etcétera ¿no? sino entrégame las features que te he pedido porque el negocio se lo pide así ¿no? entrégame estas features o este proyecto a tiempo entonces ¿por qué digo esto? porque los el beneficio del UX debería verse fundamentalmente en este tipo de métricas es decir el outcome ¿no? que se lleva al usuario ¿vale? si tenemos una persona de UX pues lo primero que va a entender es cuáles son los problemas del usuario cuáles son de qué manera vamos a medir eso ¿vale? se haga con OKR o se haga con con la manera que sea ¿no? ¿cuáles son los problemas del usuario? entonces esto deberíamos verlo aquí ¿vale? cómo se solucionan los problemas del usuario y cómo se miden y luego cómo esto genera retorno de la inversión para la empresa entonces como resumen de lo pues ¿cómo veremos el retorno? y eso claro es muy interesante ¿no? si le preguntamos a desde el punto de vista del Product Manager si le preguntamos a la organización esta feature este proyecto esta iniciativa esta release ¿cuál es su retorno de la inversión? ¿cuántas horas he gastado? ¿cuánto ha valido este desarrollo? ¿y qué he ahorrado? ¿qué he ahorrado? por tener usuarios más eficientes que consumen menos horas haciendo el mismo trabajo o por usuarios que me pagan ¿no? y que han comprado el producto ¿no? o que es para mí es muy importante hablar del ROI porque si no a veces caemos en el Feature Factory entregame Features y si me las entregas a tiempo ¿vale? pero ¿cuál es el retorno? porque a lo mejor corremos mucho y generamos muchas Features que no se usan no sé si esto ayuda ¿vale? también tiene que ver con cuáles son las metas de los Sprints ¿cuál es la meta del Sprint? entregar software solucionar un problema del usuario mejorar un flujo hacer algo más rentable ¿vale? en una empresa de e-commerce un Sprint tenía como meta quiero reducir un 20% las caídas del carrito de la compra ¿no? ¿dónde pondríamos eso? pues para mí esto es a nivel de impacto ¿no? es algo económico y a partir de ahí salían una serie de ítems si no tenemos un diseñador o tenemos un producto en el que es muy proxy que es muy que se dedica a recibir peticiones y transformarlas en historias etcétera va a ser difícil que podamos hacer esto bueno pues con esto acabamos el webinar han quedado cosas muchas cosas por resolver si os ha interesado pues pasarnos feedback ya sabéis por redes sociales a Martí etcétera para ¿vale? quería comentar que no me olvide ¿vale? está bien ¿no? que tenemos dos cursos me iba a ir sin comentar esto y eso que vivo de ello ¿vale? el día 19 y 26 ¿vale? de abril tenemos un piloto de un curso nuevo ¿vale? que no se puede decir de organizaciones no lo voy a decir ¿vale? y luego es un ocho horas cuatro más cuatro ¿vale? si es un piloto si os interesa ya sabéis y luego el cinco siete trece y catorce de mayo pues tenemos el curso PSU que este son cuatro por cuatro ¿no? cuatro horas cuatro sesiones de cuatro horas ¿vale? ambos tocan temas como los que hemos visto hoy con lo cual si os interesa pues en la web encontraréis el enlace o si habláis con Martí con mucho gusto os pasará la información ¿vale? he dicho esto que era la única parte comercial nada os agradezco mucho que hayáis estado aquí y bueno si tenéis ganas queréis proponer temas pues contactad con nosotros para acabar rematar esto ampliar este este meetup o plantear otros meetups que os interesen ¿vale? y nada ¿vale? creo que en unas semanas lanzaremos uno de Scrum y OKR es un tema que también me interesa mucho para compartir con vosotros con lo cual os espero que os hayáis aprendido o que os haya interesado lo que habéis visto y nos vemos en breve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!